No me vayas a dejar Mirar que sin demás ya nada va a ser igual Me traigo con deseo de no volver a amar Hasta será mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que quisiera llorar Pero hoy te decidiste a alejarte de mí Mirarme triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que en tu boca no volveré a besar Y sabes que en tu corazón ya no voy a arrastrar Mi vida será triste de verdad Y que a solitos ojos ya no podré mirar Que me iba a decir cuando sabría de acabar Desde esta gran voz que comencé a grabar No me vayas a dejar No me vayas a dejar Y que a solitos ojos ya no podré mirar ¡Caballeros! 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 Que si te marcha nada va a ser igual, me quedo con deseo de no volver a amar. Antes era mi vida feliz de verdad, me ya que no había nada que me hiciera llorar. Pero hoy que decidiste alejarte de mí, mirame aquí que ahora ya no quiero dormir. Me quedo con la rabia mirarte por ti, y de saber que nunca volveré a amar así. Depresa que tu boca no volveré a besar, y sabes que en tu cuerpo ya no voy a pasar. Mi vida será triste, me hiciste de verdad, que casi un lito poco ya no puedo mirar. Si el día iba de ser, no sabría de acabar, de este gran amor que tu me enseñas a dar. ¡Cumbia! ¡Cumbia para ti, bailando rico y sabroso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Safariño Campo! ¡Aguanta mucha compadre! Quisiera tenerte en mi brazo, cerquita muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mi brazo, cerquita muy cerca de mi corazón Disfrutir tu cuerpo con el mío, y probar la miel es en tu boca Disfrutir tu cuerpo con el mío, y probar la miel es en tu boca ¡Amor! ¡Amor, amor! ¡Gracias! 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 Amor Amor Pero raqueta Quisiera tenerte en mis brazos Altita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos Altita, muy cerca de mi corazón Río, río, río Tu cuerpo con el vino Quisiera tenerte en mis brazos Río, río, río Tu cuerpo con el vino Quisiera tenerte en mis brazos Amor 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 ¡Grito! ¡Grito! ¡Grito!